Buenas tardes amables servidientes de Al Punto, aquí estamos ya en el cierre de esta semana laboral, viernes 20 de abril. Genaro Soriano y un servidor, Ramón García. Un placer de nuevo, Ramón. Un placer siempre es mío estar al lado de un hombre que irradia luz. Por eso te veo en el estudio un poco más iluminado. Porque Genaro irradia luz. No por sus canas, precisamente, no por sus canas, precisamente, que son blancas. Valga la aclaración. Claro, sino con su decir, con su transitar por la vida pública nacional. Gracias, Genaro. Gracias a ti. Bueno, mire, dudablemente que el tiempo está pasando. Hoy es el cumpleaños más feliz de toda su vida del señor Miguel Díaz. ¿Cuál es el apellido? El asado. El nuevo presidente de Cuba. Ah, eh, Canel. Ah, Miguel Díaz Canel. Cumpleaños hoy. ¿Cumpleaños hoy? Sí, 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 sí. Su año número 58. El mejor regalo que le han hecho en toda su vida es el que recibe hoy. Ayer fue elegido por la Asamblea Nacional de Cuba como presidente de esta república. que paradoja de la vida, dijo Raúl Castro, que sigue siendo el poder detrás del trono en Cuba, que sería solo dos mandatos. Sí. Que ahora van a establecer mandatos. Sí, diez años. Dos mandatos, dos mandatos de cinco años son diez. Sí, diez años. Y que luego ahí se convoca, él puede conseguir la reelección, porque Castro lo hacía así todos los tiempos. Todos los tiempos. Fidel y Raúl también lo hicieron así. O sea, que, pero por lo menos serían diez años. Así que, felicidades desde República Dominicana a Miguel Díaz Canel, por ser el presidente más joven de la hermana República de Cuba. Más joven que Fidel cuando asumió. Sí. Sí, prácticamente. No tan joven, Fidel era más joven. No, Fidel sería más joven. Fidel era más joven, sí, Fidel era más joven. Pero, por lo menos de lo que conocemos, porque yo no conocí cuando Fidel asumió, yo apenas nacía cuando Fidel asumió. Sí. Mira, eso... Yo estaba un muchachito. Bueno, yo tenía algo ahí. Estaba un muchachito, estaba un muchachito, Fidel. Le vas a leer algo. No, mira, ciertamente todo ha cambiado de manera radical dentro de un estilo de vida como el que tiene Cuba. Ahora, todo se ha burocratizado. Entonces, ahora, no depende de un hombre y lo que él piense que se debe hacer. Depende de un buró, compuesto por una cantidad enorme de gente que representan a toda la isla. Entonces, eso es consenso tras consenso tras consenso tras consenso, ¿quién es Miguel Díaz-Canel? ¿Díaz-Canel es? Sí, sí, sí. Una persona que interpreta mejor que nadie lo que quiere la Revolución Cubana. Por eso está ahí, porque es el que, ¿cómo te digo? El que encabeza, no es el que encabeza, el que representa la disciplina. El estar en el lugar correcto, el hacer la cosa en el tiempo que demanda. Eso solamente lo hace estar ahí, pero hay todo un aparato que dirige la nación. Sí, que funciona. Ahora, cuando Fidel Castro comenzó, era lo que Fidel dijera, porque no había este aparato. No era, no, no, se improvisaba, no era igual. Pero ya no, ya la situación cambió de manera radical. Y ahora, el asunto de la transición y todas esas cosas, es algo ya más burocrático y de merecimiento que de genio. Bueno, probablemente que Miguel Díaz-Canel, pues, tiene tracas en su trabajo allá en Cuba, que es una república, tiene 59 años, sumergida en el sistema primero socialista y luego comunista, que fue evolucionando el socialismo, el comunismo, y que por lo menos tiene logros que exhibir en un sistema de gobierno de 59 años. Tiene logros que exhibir no tanto en materia física, pero sí en materia humana, en materia del conocimiento. Es una de las primeras naciones del mundo, por no decir de la región, que abolió el analfabetismo. En una de las primeras naciones del mundo, que tiene el promedio per cápita más alto de médicos por cantidad de habitantes, una de las primeras naciones del mundo que las enfermedades epidemiológicas prevenibles por vacunación, hace tiempo no afectan, hace tiempo no afectan. Entonces, esos son logros. La mortalidad en el nacimiento. La mortalidad en el nacimiento y luego en... Exacto. Entonces, pues tiene logros que exhibir. Usted puede tener diferencias con el sistema de gobierno de Cuba, pero sí tiene que admitir que es una nación modelo. Así es que desde aquí, de República Dominicana, decíamos ahorita, pues deseamos al nuevo presidente de Cuba, hoy en su fecha de natalicio, felicidades y buena salud para conducir los destinos de esta nación, que como dijo mi compañero, ya es indetenible, que el sistema de gobierno socialista que ha imperado en Cuba en los últimos 59 años, pues hace 10 años inició un proceso de cambios. De cambios al estilo china. Poco a poco, paso a paso, pero certero. Fíjate cómo China cambió el estilo del socialismo que primaba en China. Y en poco tiempo se ha convertido en una de las primeras potencias económicas del mundo. Ya las imágenes que veíamos como símbolo distintivo de China, en las redes sociales y en los periódicos del chino montado en bicicleta, esas imágenes desaparecieron. Desaparecieron. O sea, ya también las imágenes de los carros antiguos de Cuba, poco a poco están desapareciendo. Ya hemos visto en las calles de Cuba modernos autobuses, no solo para los turistas, sino para también el transporte de pasajeros que se traslada de un lado a otro en esta hermana república. Es decir que también la propiedad privada, ya usted puede invertir en Cuba, puede adquirir propiedades mobiliarias, inmuebles, y no hay problema. Ya no está reservado solo para el cuerpo diplomático. Hay avances. Que tú sabes que la gran diferencia está que allí no puede nadie inventar con trabajo intensivo. Trabajo intensivo es un trabajo mal pago, miseria te paga. Entonces crean muchos puestos de trabajo para hacer un producto que te lo venden a ti mismo. Sí, sí. Entonces carísimo, porque eso es neoliberalismo. Allí eso no es posible. Ahora usted tener su propio negocio y respetar las normas que imperan allí no es un problema. Porque recuerda que hay inversiones gigantes de Canadá en Cuba y de Europa, de distintos países, hay inversiones gigantes en Cuba. Bueno, es decir, ellos están entrelazados. Lo que se habla, perdón, un chismarra. Sí, sí, sí. Lo que se habla es que bueno, que no, que la inversión norteamericana, que Cuba se abra para que venga la inversión norteamericana. Pero ¿quién es que tiene que abrirse? Tiene que abrirse los dos porque Cuba como país soberano y el que te he probado en sesenta y pico de años va a decir, estas son mis condiciones, yo me abro de esta manera, así que tú tienes que abrirse de la tuya. Exacto. Entonces, bueno, pues vamos a la primera pausa comercial. Cuando regresemos vamos a tratar brevemente dos temas importantes, muy breves, y luego pasaremos a un diálogo muy interesante con el doctor Oscar Reyes, un médico dominicano procedente de Montecristo. No le tengo preguntas. Oye, procedente de Montecristo. De Montecristo. Malecho, que caray, yo no sé cómo llamarlo. Sabe mucho de pecado, él tendrá que hablar a nosotros del pescado. Con él vamos a hablar de temas importantes para todos ustedes. Regresamos en breve con más. Con más. Regresamos en breve. Regresamos en breve. Regresamos en breve.